Todavía no, pero algún día veréis cómo es que... ¡Ruy Belde! Tío, estamos una canción más humillante... ...que mucho en la vida, tío. Te quiero, Díaz, te quiero. Hace mucho que no estoy en uno de estos. ¿Por qué? No me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy te dejé un mensaje y he contestado. Te preguntaba cuándo no encontré respuesta. ¿Cuál peor recuerdos en la habitación? ¿Dónde fuimos bebidas y ahora está desierta? Y se ha quedado tarde en la habitación De alguna manera que me diga amor Y ahora todo arriba en las paredes Que tengo tantas ganas de volver a levantar ¡Vuela! 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 ¡Vuela!